Si tienes un router microtech y quieres hacerlo sonar como si fuese un instrumento, acá te voy a mostrar algo muy sencillo. Es un script que es de la música de Mario Bros. Espero que te guste y ahora te voy a decir paso a paso cómo hacer para poder ejecutar esto. La forma correcta para hacer correr el script es la siguiente. Haces clic en System, haces clic en Script y acá pones Agregar un Script. Entonces acá le vamos a poner el título Mario Bros. El script ya lo tengo obviamente seleccionado. Hacemos clic con el botón derecho, ponemos Copiar. Obviamente antes de copiar y ejecutar cualquier script en tu router microtech, tenés que tener en cuenta que tenés que leer y entender qué es lo que estás haciendo, porque si copias y pegas cualquier script que ves dando vuelta por internet, puede tener código malicioso y arruinar tu router board. Obviamente este truco te va a funcionar para los router boards que tienen un speaker. O sea, si es de la serie 750 o 751, no te va a funcionar porque no tienen speaker. Así que bueno, hacemos clic con el botón derecho, ponemos Pegar, ponemos Aplicar, OK. Y ahora lo que hacemos es clic donde dice Run Script. Y ahora vas a escuchar la música. Voy a poner el auricular cerca del speaker del router board. Y ahora vas a escuchar la música. Bueno, ahí termino de correr el script. Es bastante cortito, pero ahí salió la música del Mario Bros. Espero que te haya gustado este video y cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme en el foro clickyaprende.com.ar. Nos vemos hasta la próxima. Una forma de decir gracias es haciendo clic en el botón Me Gusta. Si tenés dudas o consultas, podés entrar en la página web www.clickyaprende.com.ar en la sección del foro. Y también en la misma página web podrás ver todos nuestros videos por categorías. Si querés contratarnos, podés entrar en la página web www.gabac.com.ar. Y ahí podrás ver todos los servicios que ofrecemos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.